La Intendencia está trabajando en Barrio Saibal, es uno de los compromisos que tenemos como administración y dejar en claro y confirmar lo que en su momento habíamos dicho en cuanto a que en el Barrio Saibal, desde Orestes Lanza hasta la Avenida Riague, la totalidad de las calles en esa zona, vamos a terminar nuestro periodo con el 100% de las calles bituminizadas. Desde Orestes Lanza hasta la Avenida Riague. Y en lo que tiene que ver con las calles del Saibal, ubicadas o comprendidas desde Orestes Lanza al sur, es decir, desde Orestes Lanza hasta Patulé, estamos trabajando también en ese proceso. De hecho, se colocó bitumen ya en calle Beltrán, se colocó bitumen en calle Piedras, ahora estamos haciendo lo mismo en calle Michelini, desde Orestes Lanza hasta Catalán, y por Catalán desde Michelini hasta Beltrán. Y el objetivo es de a poco ir continuando con este proceso, cambiar totalmente lo que es Barrio Saibal, al mismo tiempo mencionar también que hay un equipo de la Intendencia de Asalto que está trabajando también en lo que es la recuperación y el mejoramiento de las calles de Ripio y las calles de tierra, realizando tareas de sustitución de material, conformándolas, dejándolas transitables, al mismo tiempo realizando un trabajo de limpieza a cunetas, y bueno, todo eso contribuye a que el tránsito, el desplazamiento en Barrio Saibal pueda ir mejorando día a día. En eso estamos y bueno, el compromiso que tenemos y la intención, la planificación que venimos haciendo con la Dirección de Obras de la Intendencia de Asalto es mantener este ritmo de trabajo. Además, periódicamente hacemos reuniones con los vecinos de aquí de Barrio Saibal, en donde bueno, le planteamos las iniciativas que tenemos, escuchamos la contrapartida y bueno, y en definitiva, de ese ida y vuelta, de ese consenso, de ese acuerdo que pretendemos con los vecinos que viven aquí, es que bueno, vamos delineando y definiendo las calles. En las calles de tierra, se trabajó en calle Tuzangón, luego pasaremos a Itapeví, pasaremos a Boicuá, y así continuaremos a lo largo de todo Barrio Saibal, que bueno, es uno de los más populosos de nuestra ciudad.